Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remembered y yo os traigo un equipo de bronce, es un equipo anti-handicap, vamos a llamarlo así, pues la verdad es que muy bueno, muy bien posicionado, muy barato, o sea, esto os lo podéis hacer y luego, bueno, pues por tenerlo ahí, ¿no? Bueno, vamos a ir rápidamente con el equipo, ¿vale? Que si no se va a alargar el vídeo, que tengo cosas que contar, luego al final del vídeo explicaré un evento en el que vamos a estar RocksLife y yo, ¿vale? Vamos a estar los dos, vamos a estar jugando con todo el que se quiera pasar por el evento, al final del vídeo lo explico, vamos con el portero Loach, a ver, no voy a decir nada ni bueno ni malo de él, es un portero de bronce, ¿qué queréis? Vale, tampoco para mucho, ¿vale? Pero es un equipo de bronce, pues para alguna vez que os pidan jugar Food Champions con un equipo top de bronce o, o, bueno, para que, para usarlo como vosotros veáis, ¿vale? Yo lo he utilizado contra equipos de oro, ¿vale? Equipos de oro además, bueno, pues bastante top, ¿vale? Bueno, vamos a ir con el central Smith, fijaros que tiene 88 de ritmo, crucial, ¿vale? Y 71 de defensa, el otro central que voy a utilizar se llama Oyok, de 79 de ritmo, no tiene ni defensa ni físico ni nada más, pero tiene 79 de ritmo y nos vamos a valer de eso Tenemos al Edwiter con 90 de ritmo y el otro lateral Dickenson, que tiene 86 de ritmo y 71 de físico, bueno, a ver, la defensa lo que tiene es que es rápida Y alguno incluso tiene algo de físico, ¿vale? El centro del campo cambia la cosa, 85 de ritmo, 76 de físico para Thompson El MCO Somutum, que tiene 79 de ritmo y 4 de skills El otro medio centro, Rose, que tiene 76 de ritmo y 80 de físico, ya veis que los dos medio centros son bastante potentes, más todavía estamos hablando de jugadores de bronce, ¿vale? Y arriba tenemos al extremo derecho Dayton, que no tiene demasiada velocidad, quizás 79, a ver, no está mal, pero tiene 4 de skills Tenemos a Alessandra delantero centro con 79 de ritmo, 69 de físico y 4 de skills Y por supuesto al crack del equipo, ¿no? En el que nos hemos basado para hacer este equipo Odua, 78 de ritmo, ya veis que no corre demasiado, pero tiene 5 de skills Además lo podemos complementar de varias maneras, por ejemplo, tenemos a Polk, otro delantero con 4 de skills Tenemos a este central, Audel, con 77 de ritmo y 69 de físico Tenemos a Kiwomja, ¿vale? Que tiene 93 de ritmo Tenemos a Rudok Mpazu, un centrocampista con 78 de ritmo y 75 de físico, también bastante físico Hamilton, para ir por la banda izquierda con velocidad, 90 de ritmo Sinclair, bueno, este es un crack, además tenéis cartas especiales de este hombre, bueno, y de algún otro también 82 de ritmo, 79 de físico, la verdad es que este tío es un crack, ¿eh? Tenemos a un bronce no brillante, Hakem, que es delantero centro y tiene 90 de ritmo Por si no os valen las skills, bueno, pues siempre lo podéis cambiar, ¿no? Además estos equipos de bronce se suelen cansar bastante y es bueno que tengáis reservas Y a poder ser que sean un poquito rapiditos como este, Hakem Tenemos a Vincent Young, que tiene 85 de ritmo, lateral derecho Tenemos este central también con 79 de ritmo y 72 de físico Tenemos a este centrocampista, Lavarie, con 82 de físico y 69 de ritmo Tenemos este medio derecho también rapidísimo con 92 de ritmo Y tenemos otro portero, por si no os gusta el que he puesto yo, Walker Bueno, pues este es el equipito que me he montado, ¿no? Y bueno, ya vais a ver los goles que meto Os voy a poner un poquito los rivales a los que me estoy enfrentando, ¿vale? Para que veáis, bueno, pues la seriedad del equipo, ¿no? O sea, que es un equipo que, hombre, lógicamente Luego tienes que jugar con tus propias manos, ¿no? Pero ya vais a ver que, bueno, que el equipo responde bastante bien Tiene fallos, fallos sobre todo a la hora de tirar O a la hora de correr que no defienden quizás demasiado bien Lógicamente son bronces, ¿no? El portero, bueno, pues se suele comer cada una Que vaya tela Pero bueno, también suele hacer paradas, ¿eh? O sea, quiero decir, es un poco que, claro Tenéis que jugarlo vosotros Pero es un equipo que creo que podéis Con este equipo podéis hacer frente a equipos Como este, por ejemplo, ¿no? Hay Bardi que corre un montón Pero bueno, con esa defensa nuestra Que también corre bastante Pues le podemos dar caza, ¿no? Además, lamentable que el tío este me iba ganando 1-0 Y, bueno, pues se pone a perder tiempo, ¿no? O sea, a ver, con un equipo de... Contra un equipo de bronce Este juega, me cago en la leche, juega Bueno, pues... Esta se la merece, ¿vale? Gente así se la merece para mí, ¿vale? Porque, como he dicho siempre Este es un juego, sirve para disfrutar Y estar perdiendo desde el minuto 70 el tiempo Solamente porque está viendo que realmente le estoy dando caña Y le puedo meter gol en cualquier momento Bueno, pues el momento llegó en el minuto 90 Como no, como no Minuto 90 Y ahí está Mandamos callar el estadio Que no nos hagan guarradillas, ¿vale? Que no nos pierdan tiempo Que sí que hay mucha gente que es defensora de Oh, sí, se puede perder tiempo Yo pienso que no Porque no controlas a los 11 jugadores Y en muchas ocasiones le dices a tu equipo Que presione y que intente robar el balón Y no lo puedes robar En esta ocasión a nuestro rival Pues le sale fatal Le sale el tiro por la culata Y mira, pues... Que se fastidie, la verdad Vamos con otro golito Bueno, ya veis también este equipo Pues que tiene hasta skillers, ¿no? Y bueno, fijaros que equipazo, ¿no? El centro de campo que tiene La verdad es que es brutal, ¿no? Es brutal Aún y todo Fijaros como le robamos ahí a Pogba el balón Y bueno, Smouton Thompson El pase filtrado a Odua Que la devuelve para Thompson Y este acaba marcando ese gol, ¿no? Bueno, la verdad es que Bien Con el tema de Odua, ¿vale? Que es realmente un poquito El protagonista de este De este equipo de bronces que me he hecho Hombre, a ver Es que ¿Sabéis qué es lo que me ocurre? Que he hecho regates He hecho Bueno, mil historias Que podían haber acabado En auténticos golazos Y realmente Es que su tiro es bastante malo Como el de prácticamente todos, ¿eh? Pero bueno Ya veis que Como por ejemplo En esta ocasión que os pongo, ¿vale? Pues que intento hacer Pues mis filigranas Mis cositas y tal Pero la verdad es que Una de dos O se le escapa el balón de los pies Porque no tiene mucho control de balón O regate Y... O si no Pues el tiro Pues suele ser bastante lamentable Y acaba Y acaba yendo fuera, ¿no? Bueno, aquí Metemos este gol Lo pongo también, ¿vale? Porque me parece ahí curioso Pin, pop, pin, pop Pega ahí un poquito En el poste, ¿no? Y bueno, yo os traigo este último Fijaros que equipo Saca también el amigo, ¿no? Con una leyenda Y tal Y bueno Y jugadores muy rápidos Sobre todo jugadores muy rápidos Y... Y francamente El equipo que tenemos nosotros también Tiene jugadores muy rápidos, ¿no? O sea, que ese no va a ser un problema El problema ya digo Que va a ser Si intentáis hacer skills con Odua Pues, hombre Va a ser un poquito Que salgáis airosos De las skills, ¿no? Porque Lógicamente Odua Pues su regate Su... Su... Su control de balón No es muy bueno Aquí intentaba con Alessandra Esa chilena No hace chilenas Pensaba que quizás podría hacer Tiene bastante habilidad Tiene cuatro de skills De hecho Como habéis visto antes Y bueno Acabamos Marcando este gol, ¿no? El desmarque buenísimo Y sacamos Sacamos este golito Y... Ahora os voy a poner un partido Voy a hacer cortes Para que no se alargue demasiado el vídeo Y al final, ¿vale? Al final comentaré lo del evento Bueno, ya veis Qué pedazo de equipo Qué pedazo de equipo me saca, ¿no? Porque pese a que Bueno, tan solo tiene Una carta de colores, ¿vale? Los demás son de oros Pero bueno, ya veis No abume y llana Y bueno, madre mía O sea Tiene un equipazo muy bestia Y bueno Pues lo he querido Ya digo, o sea Para que veáis Tanto en ataque Como en defensa, ¿no? Veis que bien recuperamos ahí el balón Luego, la verdad es que Oduga quizás no corra demasiado Pero tiene una buena aceleración El lag es inevitable En muchas ocasiones, ¿no? Fijaros qué jugada Cómo levanta ahí el balón Con el lococha flick Y el disparo Que es a lo que me refiero, ¿no? Que se va afuera Y pues francamente Es una pena Porque podría haber marcado goles Pues muy bonitos Y sin embargo Pues no son A ver Sí que son bonitos Pero son bonitos De jugada, ¿no? No son bonitos Con skills y demás, ¿no? Y la verdad es que Oduga Pues no ha estado muy bien Aprovechado En estos partidos Que he jugado Bueno Ya veis ahí Que intentaba Intentaba hacer algo Un poquito especial, ¿vale? Me parecía demasiado sencillo Tirar Intentaba, pues yo que sé Pues que Yo a lo que me refiero Es a que intento Dar un poquito de espectáculo Y meter algún gol de escorpión Y tal Y un gol sencillo Pues están bien Pero no me vale, ¿no? Para un vídeo A mí personalmente, ¿vale? Habéis visto la jugada en defensa, ¿no? Qué bien Se ha echado encima Qué bien Porque, ya digo Tienen fuerza Tienen cuerpo estos jugadores Y tienen velocidad Luego a la hora de los pases Y demás No tienen mucho Pero ya veis, ¿no? Como voy a ir con Rose Y le soplo el balón a Goetze, ¿no? Que a ver Que tampoco es que sea un jugador Muy rápido él Pero da igual Que puedes practicarse con cualquiera, ¿no? Ahí veis como Oduga deja atrás a Rafinha Intenta ahí Hop La cuatemiña, ¿vale? Y después, bueno Pues ahí el disparo Que, claro Al tener pulsado el LT Me intentó hacer un disparo de espuela Y lógicamente Esos disparos suelen Si ya los disparos normales No suelen ir bien Pues los de espuela ya ni te cuento, ¿no? Y atentos Porque viene la jugada del gol Aquí recuperamos con Zonson el balón Para Oduga Oduga juega con Somotun Somotun para Zonson Zonson para Alessandra Y Alessandra Que empala al portero Ahí está Minuto 45 0-1 Bueno Un gol, ya digo De jugada, ¿no? Bonito Dos pases de tacón Ahí tenemos uno Aquí tenemos otro Alessandra con el balón Tira con la pierna izquierda Y el 9 acá marcando El 0-1 Este equipo La verdad es que Bueno, ya veis, ¿no? Estas son las estadísticas Un poquito De lo que ha pasado En la primera parte Ahora Ahora Mis jugadores están Bastante más cansados Pero ya veis que aún y todo Le consigo Molestar lo suficiente Como para que pierda el balón Vais a ver No solo esta jugada Sino alguna más De ese tipo, ¿vale? De que me pilla la contra Intenta jugar rápido Intenta jugar con Los jugadores rápidos Que tiene Y no lo consigue, ¿no? Y aquí nosotros Sin embargo a paredes Bueno, pues le intentamos Aquí con ese Con ese waka waka Irnos de él No lo conseguimos Y aquí viene otra Otra vez la jugada De la contra, ¿no? Ahí coge el balón Con Dembele Intenta irse Pero ya veis que Estamos ahí Y no le tapamos Y si no es con un jugador Es con otro Le molestamos Lo suficiente Como para que Acabe perdiendo el balón Y bueno Pues un nuevo saque de puerta Eh... He querido hacerlo así ¿Vale? Ya me iréis diciendo ¿Vale? Pero he querido hacerlo así Para que veáis Que realmente Estos equipos de bronce O anti-handicap ¿No? Como los queréis llamar Eh... Funcionan, ¿no? O sea, funcionan No solo dices No, es que Claro, tú porque metes goles Y tal Y no sé qué Ya, pero es que En realidad, bueno Fijaros Volás y flick Y el disparo fuera Que es de lo que hablamos ¿No? La de ocasiones Que no se fallan En... En los partidos Pues por esos disparos fuera Claro Que luego te da más rabia Por ejemplo Hacerlo con Cristiano Ronaldo O un jugador así Y que también se va fuera ¿No? O sea, que Es un poquito Eh... Impredecible el juego ¿No? De lo que va a pasar ¿No? No porque tenga más tiro Va a tirar Eh... Más veces O va a ser gol Más veces ¿No? Sin más No, aquí tiene una ocasión Bastante clara él Y fijaros Es que el saber estar ahí De Smith Pues... Pues le acaba Le acaba robando el balón Minuto 74 Y seguimos ganando O sea, y seguimos ganando Y dominando el partido ¿No? Eh... Nosotros Ya digo O sea, como no podemos tampoco Correr mucho O quizás Eh... No por lo menos Por la banda de Oduga Bueno, pues intentamos jugar Y si jugáramos por el lado derecho Que sí que podemos llegar a tener Eh... Jugadores rápidos Como os he mostrado Eh... Antes al inicio del vídeo Bueno, tenemos jugadores también Que pueden ser rápidos Y podemos jugar con la velocidad También, ¿No? Aquí voy con Alessandra Fijaros Ese... Cheekfei volei Que... Que bueno Que el remate acaba deteniendo su portero Y se está acabando el partido Y bueno Minuto 83 Y fijaros el carrerón de Abumeyan ¿Vale? Me deja Me deja bastante atrás Y ya el jugador Ya es como que no puede ¿No? Pero aún y todo Eh... Lo ha hecho en nuestro portero Está muy atento Y recupera el balón Y bueno Pues sigue el marcador igual ¿No? Y aquí con Kagawa Pues penalti Le acabamos cometiendo penalti Esto no sé a qué es debido ¿Vale? O sea, es uno de esos penaltis Que tú No haces Entre comillas ¿No? Porque tú lo único que intentas hacer Es agarrar al jugador Y a veces agarra al jugador Y a veces le mete la pierna al jugador ¿No? Es indistinto Entonces Bueno Yo no me tiro en ningún momento Ni nada de eso Pero bueno Eso ya sabemos todos como es El penalti acaba dentro Minuto 88 1 a 1 Eh... Ya veis que O sea, lo del tema del handicap Bueno Handicap ¿Lo podéis decir que es handicap o no? Pues eso ya Vosotros En vuestras manos queda ¿No? Y bueno Lo que os quería comentar Un poquito es eso ¿Vale? Que queda poquito ya Para que termine la liga En Anoeta En San Sebastián La Real Sociedad jugará Su último partido Y... Eh... En Anoeta Quiero decir Después tendrá que ir a Balaidos ¿No? Donde bueno Pues prácticamente se decidirá Quien va a la UEFA Y quien no Y se decidirá Bueno pues muchas cosas ¿No? Pero ahí en Balaidos La Real Sociedad jugará Por eso ¿No? Pues por ir a la UEFA Y estaremos Roxlife y yo ¿Vale? Roxlife es miembro del equipo De la Real Sociedad Y Sport Es el equipo electrónico De la Real Sociedad Y yo como capitán Pues estaremos allí Los dos Eh... Bueno pues jugando Con todo aquel Que se quiera pasar Por el evento ¿Vale? Estaremos en el museo En el museo 100 de la Real A partir de las 6 ¿Vale? De 6 a 7 7 y media Por ahí más o menos Y... Y nada Pues os esperamos a todos A todo el que se quiera venir Es bienvenido Un saludito Agur, agur, agur Agur, 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 agur Mundo Aupan ezka mutila gaubera Altsatu giroltasunaren Popa Ozean tadriztu gankatuan Milotzean errealak Popa Iluzioa Ausardia Arrobia Euskalduna Historia Etorkizuna Begirunea Elkatazuna Eriana 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 Y un lado por si se siente real